Yo, sincero yo, J-Rap, EFT, no te aloques, bebo RD, yo, ah Que lo que tu dices nueve, que lo que tu monta Traemos la cotorra pa' explotar como una bomba Llegamos mas agresivos que Tekken y Motta El Conver que no aguanta la presión Mejor que se esconda, llegale a la onda Que te defonda, si tu no te pone aquí Hacemos que te ponga, no me responda Tampoco te oponga, el que no le gusta el caldo Se pone a beber por sonda Yo se que te asombra, como este negro monta Mas dominicano que la misma picalonga No lo has notado, el rap es mi pecado Pero yo tengo el verbo, también el predicado No tires los dados, todo esta predestinado Si tu tiras tus pullas, te dejamos tus recados Y por si te amotina, tengo a Bebo en el teclado Yo Raperos no gain, esto es represen Se escuchan mi music y te ponen a cien Subas el content, que voy como un trem Bullado existen, tu sabes mi friend Mi letra penetra como una para en la cien Amén Yo tiro en mi agenda pa' que tu comprendas Entiendas y mantengas que no tengo cuenta Conoco mi cena, no hay quien me detenga Hago que la libreta se prenda No te sorprendas, suelta la chem Pa' mi no me vengas con mito y leyenda Meto manito, sueltame el paquito Raperos for life, yo no me quito Yo no me quito